hola hola mis preciosuras bellas como están bienvenidas y bienvenidos sean todos a este su canal hoy les vengo a compartir otro diseñito más para recibir la navidad pues esperando les guste y pues vamos a comenzar como pueden ver aquí estoy ya limando yo mis tips y estos tips son de la marca vellón son los long y stiletto y pues ahí pongo la resina de fantasineos en la pestañita y me lo pego como pueden ver son unos tips demasiado largos pero los voy a cortar un poquito más abajo de la mitad así como ustedes lo pueden ver y va a quedar un tip cuadrado y es lo que estoy buscando porque quiero hacer estas uñitas en punta cuadrada y bueno pues aquí voy a poner mi capita de acrílico cristal muy fina en todas mis uñas naturales y el pincelito que estoy utilizando en este vídeo es el de organi número 8 y aquí les muestro este acrílico azul eléctrico que voy a estar utilizando este azul yo lo realicé y la verdad que me encanta se maneja muy muy pero muy bien y bueno pues aquí voy a poner mi perlita la voy a manejar suavemente hacia los lados y la voy a jalar por todo el peralte hasta llegar a punta y tratando de limpiar los laterales aquí voy a tomar otra perlita de menor tamaño y la voy a poner enseguida donde puse la primera y de igual manera la voy a manejar muy suavemente hacia los lados y la voy a disminuir un poquito hacia arriba o difuminar como ustedes lo quieran llamar y aquí en punta voy a poner un poquito más de acrílico y de igual manera lo voy a difuminar hacia arriba y lo voy a jalar hacia punta aquí ya por último para que me quede una aplicación parejita voy a poner una perlita más y de igual manera la voy a manejar hacia los lados y la llevo hacia punta limpiando muy bien los laterales y bueno mis chicas pues aquí voy a poner nuevamente este acrílico pero lo voy a poner de esta forma solamente voy a poner una perlita que quede así media traslucida como ustedes lo pueden ver ahí porque aquí voy a poner este acrílico que es el vinciren de la colección fantasineos y es el océano este es un acrílico que tiene colita de sirena chica y un glitter muy finito como en tono azul y también tiene colitas de sirena en tono dorado un poquito más grandes así como ustedes lo pueden ver ahí y pues aquí yo trato de acomodar muy bien todas esas colitas de sirena para que se vean muy bien y luzca pues mejor la uña y se vean muy bien todos los elementos y no se vean todos amontonados y pues así me quedaron mis uñitas aquí les muestro estos copitos de nieve que voy a estar utilizando y también voy a poner unos rombitos en tono blanco los voy a estar pegando con mi resina fantasineos y voy a poner este copito de nieve aquí voy a poner solamente tres y para ayudarme que queden bien pegaditos me voy a ayudar con esta bolsita lo voy a aplanar por un ratito y pues ahí me quedaron ahí ya puse los rombitos en tono blanco aquí voy a poner esta cintilla en tono dorado y es porque voy a encapsular esta cintilla porque más del antito voy a hacer aquí unas esferitas y bueno voy a poner otro lacito más pues básicamente chicas estos van a ser los lacitos de las esferas ya ven que pues las esferas traen su lacito y pues ese va a ser el lacito de las esferas que yo voy a estar realizando van a ser dos como ustedes lo pueden ver pues ahí con los lacitos y bueno voy a empezar a encapsular ya muy bien con el acrílico cristal de mia secret y voy a poner mi primer perla no muy seca ni muy húmeda tratando de que se pueda trabajar bien y bueno pues ahí quedó mi primer perlita aquí voy a poner otra perlita más enseguida donde puse la primera y de igual manera voy a hacer el mismo pasito y así lo voy a estar haciendo en todas las uñitas voy a encapsular muy bien también donde puse los copitos de nieve y donde puse el acrílico de glitter para el momento de que vayamos a limar no me vaya a llevar la decoración por eso mis chicas es importante que encapsulemos súper bien no tenemos que hacer una uña muy gorda por el simple hecho de que al momento de que vayamos a limar no nos llevemos la decoración no es necesario hacer esa uña muy gruesa muy gordita no mi chicas solamente hay que saber encapsular esa decoración y bueno pues aquí sigo encapsulando muy bien y bueno mis preciosuras pues así ya me quedaron mis uñitas encapsuladas aquí le di con mi lima de grano 180 180 y aquí estoy pasando con esta punta de seguridad que es la carbay y le estoy dando muy suavemente en área de cutícula y de área de cutícula hacia punta tengo mi drill a un nivel bajo para no llegarnos a cortar y así lo voy a estar haciendo en las demás uñitas aquí mis chicas ya hice el pasito de limado le di con mi lima de grano 180 180 y después le di con mi punta de seguridad o sea con mi drill y aquí para quitar rayaduras y filos debajo de las uñas le estoy dando con este buffer aquí retiro muy bien el polvito y me lavo las manos para quedar libre de polvo y ahora sí empezar a decorar estas uñitas pues aquí voy a hacer mis dos esferas y miren voy a tomar la misma mezcla de glitter para hacer estas esferitas voy a poner una perlita voy a tratar de acomodar muy bien esos glitters para que no queden por fuera y queden pues adentro de esa esferita que estoy buscando aquí voy a poner la otra y mientras una se va opacando voy acomodando la otra y así para avanzar un poquito más después mis chicas para que no queden los glitters así con los piquitos para arriba o qué sé yo voy a encapsular muy bien esas esferitas con el acrílico cristal de mia secret y como pueden ver nada más voy a poner esa perlita y la voy a acomodar muy bien que cubra muy bien todo el glitter y pues ahí ya quedaron mis dos esferitas encapsuladas aquí voy a limar y voy a pulir muy bien mis dos esferitas y después me voy a lavar las manos nuevamente para quedar libre de polvo y ahora sí voy a poner estos cristalitos en un número 3 los voy a pegar con mi resina fantasy neos voy a poner tres cristalitos en cada la citó estos cristalitos mis chicas son los clones su aros que que le compré mi amiga áfrica cb y bueno miren pues aquí voy a rociar activador de resina para que queden bien pegaditos esos cristales después voy a limpiar con mi gas y talla alcohol para que den ese brillo en los cristalitos y ahora sí mis chicas voy a poner este gel mate de la marca cupa lo voy a poner alrededor de las esferas ya que las esferas le voy a poner más delante pues el gel uve y quiero que la uña sea mate pero que las esferas que bien con el gel uve bueno esa era la idea verdad y lo llevo a curar la lámpara y miren ya salió y ahora sí voy a poner el gel uve de mia secret que es el glass finish voy a poner muy bien en la bolita para que brille y después lo voy a poner en las demás uñitas cubriendo muy bien laterales y punta no sé si alcancen a ver los copitos de nieve como que cambian de color como que se ven un tono tornasol se ven muy bonitos y bueno y una vez que aplico muy bien el gel uve lo llevo a curar a lámpara por un minuto hay disculpen mi lámpara chicas que tiene un poquito de polvo pero es que he hecho diseños y a veces se llena muchísimo de polvo también con las limadas y bueno pues aquí pongo mi aceite para cutícula y doy ese ligero masaje y pues así es como queda este diseño en punta cuadrada un diseño muy bonito para recibir la navidad esperando les guste no sé si les gustó la uñita del dedo del medio así en mate pero me gustaría mucho que me lo dejaran en los comentarios aquí se los voy a mostrar con el gel uve para que vean cómo es que se ve la diferencia y pues si mis chicas déjenmelo en los comentarios cómo les pareció más si en mate o con el gel uve a mí la verdad me encantaron estas uñitas son de muy buen tamaño y pues para recibir la navidad están perfectas no siempre hay que traer un diseño en tono rojo para recibir la navidad también lo podemos traer en tono rosita o el tono que más prefiera uno verdad simplemente que lleve esos detallitos para recibir esa hermosa navidad y bueno pues nada mis chicas muchísimas gracias por estar aquí las quiero muchísimo y las veo en la próxima bye